En su paso por Basavilbaso y de cara a las próximas elecciones primarias del 11 de agosto, estuvimos entrevistando al precandidato a diputado nacional por consenso federal, Juan Manuel Rossi. Soy militante del Partido Socialista, pero vamos por consenso federal acá en la provincia, que lleva a Roberto Lavagna presidente y a Juan Manuel Lurtubey. Bueno, la verdad que muy bien, con mucho entusiasmo. Estamos de recorrida estos últimos días por la costa del Uruguay. Ayer en Concordia, Federación y Chajarí, y hoy Uruguay-Colón, Basavilbaso y volvemos a Paraná de donde somos. ¿Cómo están viendo a los militantes, en particular del Partido Socialista, teniendo en cuenta esta alianza con Lavagna y con Lurtubey? No, el Partido Socialista de Argentina y el Partido Socialista de Entre Ríos aprobó en todos sus órganos colegiados, no la alianza con Lurtubey, sino el espacio de consenso federal nacional. Ahí está involucrado el Frente Progresista de Santa Fe, con el gobernador Miguel Lifchi, Margarita Stolbizer y Libres del Sur, que es el espacio progresista que nosotros veníamos laburando el último tiempo. En el 2011 fuimos con Hermes Wiener, en el FAP, 2015 con Margarita en el espacio progresista, y ahora entendíamos que en esta coyuntura lo de Roberto Lavagna es la mejor opción a la grieta. Muchos se hablan de una elección polarizada ya a esta altura, ¿creen que esta es una buena opción y que puede romper con esa polarización? Por supuesto que creemos que es una buena opción, es la mejor opción, lo otro ya fracasó, lo de cambiemos los últimos cuatro años, estos cuatro años ha fracasado, y los últimos cuatro años de Cristina entendíamos que también la economía estancada, es decir, llevamos ocho años de economía estancada con las consecuencias sociales y económicas que vemos día a día. Roberto Lavagna mide mucho, tiene varios puntos encima por las medidas nacionales en la región, es decir, en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos está mejor, nosotros eso lo notamos, y los espacios acá es más de lo mismo, ¿no? De Angeli, seis años en el Senado de la Nación, ahora vuelve a repetir como senador, y no se le conocen proyectos prácticamente, y lo otro es Casareto, es Cueyder, es Blanco Osuna en Paraná, que también son funcionarios que hace muchos años están en la función pública, y estamos donde estamos en parte, no solamente, pero por culpa de ellos. Y nosotros, a diferencia de ellos, nuestra lista lleva gente joven, militante de muchos años, pero por primera vez en lugares expectables, ocupando primeros lugares, ¿no? En mi caso del Partido Socialista, 34 años, Lisandro Gamarra, primer precandidato a senador del Partido SER, con 37 años, a mí en segundo lugar Vanessa Chávez Wagner, de la Confederación Vecinalista, 34 años, Julián Jarupkin, 32, 25, Lara Esteves, de Uruguay, del Partido Socialista, es decir, una cantidad de compañeros y compañeras que somos jóvenes y queremos ser protagonistas, por eso pedimos el 11 de agosto que nos acompañen en las elecciones, ¿no? Nosotros vivimos de nuestros laburos y no vivimos de los cargos políticos como sí viven el resto de los candidatos. ¿Y qué tienen para proponer desde esa juventud del Partido Socialista y de los demás partidos y espacios que conforman este nuevo espacio? Bueno, nosotros hemos estado recorriendo la provincia y en estos momentos entendemos que la situación económica está difícil y eso repercute socialmente, así que para nosotros el gran tema del momento es el trabajo, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, la mitad del país es pobre, es decir, es bastante más del porcentaje de pobres a nivel de juventud que a nivel general, y entendemos que también por cómo está organizada la provincia productivamente, entendemos que hay que empujar las pymes, hay que empujar las economías regionales, los pequeños y medianos comerciantes, los emprendedores, así que una de las primeras propuestas que voy a llevar al Congreso cuando asuma va a ser la eliminación del impuesto a las ganancias a todas las pymes, a todos los emprendedores que inviertan parte de sus utilidades para generar trabajo. Entendemos que si se vuelve a generar trabajo, activando el consumo, le ponemos plata en el bolsillo a la gente, se activa el consumo y la economía empieza a crecer porque los productores y los empresarios pueden colocar sus productos en el mercado. ¿Y en cuanto a lo que tiene que ver con deuda externa, la reforma previsional y demás, cuáles son las propuestas que tienen ustedes? Bueno, son los grandes temas que se vienen, para el futuro Congreso es deuda externa, reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva. Nosotros la semana pasada estuvimos reunidos con la baña en una mesa de trabajo y él recibió las últimas semanas a delegaciones del FMI y ya les avisó y ya se sabe que es impagable la deuda tal como está ahora en este momento estructurada, los intereses y al no crecer la economía argentina se tornan impagables, entonces él nos dijo que por lo menos hay que renegociarla dos o tres veces a la deuda. Es decir que el 2019 y 2020 son compromisos grandes y el país como está no puede asumirlo, así que va a haber que renegociarlo dos veces por lo menos, él fue muy claro con la delegación del FMI y la reforma previsional, así como las otras reformas, son temas que se vienen y nosotros vamos a estar siempre del lado de la mayoría de la gente, en este caso los jubilados es escandaloso la pérdida de poder adquisitivo que han tenido, es decir, no equiparan sus ingresos con la inflación, así que lo primero que vamos a pedir es que se recupere la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, hablando de reforma previsional. ¿Cuál es la postura de este nuevo espacio y tuya en particular en cuanto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta que es un problema de salud pública? Sí, claramente, nosotros en Consenso Federal, en Entre Ríos, tenemos posturas diversas y para nosotros eso es una fortaleza, es decir, hay gente en el espacio que piensa como de los dos por sintetizarlo, graficarlo, pañuelo verde y pañuelo celeste. Para nosotros eso es una fortaleza porque demostramos que se puede convivir tal como conviven los pañuelos verdes y los pañuelos celestes en la sociedad todos los días. No obstante eso, para el Partido Socialista, en el caso de yo llegar al Congreso de la Nación, voy a integrar el bloque del Partido Socialista y nosotros históricamente hemos defendido toda la agenda de género, todas las propuestas que tienen que ver con temas género y vamos a apoyar la legalización y la despenalización del aborto porque es una cuestión de salud pública para nosotros, así lo venimos sosteniendo, es una postura histórica del Partido Socialista. ¿Cómo trabajan? Es una pregunta que siempre se le hago a referentes de distintos partidos, teniendo en cuenta el trabajo en pueblos, en ciudades como Baza y Loazo, donde por ahí hay más fuerte la postura de los partidos más centenarios como el peronismo o el radicalismo, cómo se trabaja desde Consenso Federal en general y en particular desde el Partido Socialista en localidades como esta. Bueno, en esta localidad nosotros lo que hacemos generalmente es recorrerla, visitar lugares de trabajo y en estos últimos meses, en las elecciones más precisamente, estamos con muchas redes, laburando mucho tema de redes para poder llegar a toda una franja de gente que por ahí no le interesa la política en términos clásicos, entonces estamos laburando mucho en eso. Bueno, ¿cómo sigue la campaña de acá al once y cuáles son las expectativas? Bueno, las expectativas son muy buenas, se renuevan cuatro diputados en estas elecciones, diputados nacionales y estamos ya adentro, con un empujocito más, estamos adentro, así que para nosotros sería muy importante para los entrerrianos que haya un diputado joven que defienda los intereses de todos los entrerrianos. Quedan muy poquitos días, las elecciones son el 11 de agosto, el próximo domingo y estamos ya laburando los últimos, repartiendo boletas, fiscalizando y ya quedándonos más cerca de nuestra zona que es Paraná.